Bueno señores, estoy en la azotea del edificio de donde vivo Este es el barrio Granada Mira, hacia allá queda A ver si lo mostro El edificio más alto de Cali Torre de Cali Hacia allá es el norte Para hacia allá queda Chipichape Donde está aquel edificio alumbrando con luces rojas Ese Ese es Chipi Por allá queda Chipichape Hacia allá El cerro de las tres cruces Se ve súper fácil Y todo esto es el barrio Granada Hacia allá Toda esa es la zona De boutiques De los barrios Granada Así que Ah ok Y el can queda Hacia allá Todo este sector es de Granada Y detrás de mi Está el barrio Centenario Ya es de noche Y estoy acá En la azotea De acá De mi edificio ¿De deroga? Maza